...de recibir dinero facilito y apiando desde tu número de ayer... Hola, soy Daniela Camayora y el día de hoy vamos a responder preguntas que la gente tiene sobre la app Banca Móvil BSP. Comencemos. ¿Cómo puedo empezar a usar mi app Banca Móvil BSP? ¡Uy! Marío, señor esposo mío, esta pregunta es para ti, por favor escuche y aprende. Que lo necesitas, ¿ok? Hazlo facilito desde tu casa, solamente tienes que seguir los siguientes pasos. Señor director, por favor proyecte mi celular. Descarga la app Banca Móvil BSP. Completa tus datos y selecciona crear clave 6. Valía tu identidad e ingresa el código que llegará a tu correo electrónico y así podrás crear tu clave. ¡Y ya está! ¡Listo que listo! Pues esto ya pasó de moda, pues si pasa. Papelitos, en serio, tú me dijiste que esto iba a ser mucho más digital, que no sé qué. Lo voy a dejar acá, ¿ya? Bueno, ¿tú qué sabes esto? A ver, cuéntame. ¿Qué tipo de operaciones puedo hacer en mi app Banca Móvil BSP? Ya mira, facilito. Puedes realizar transferencias como por ejemplo el pago de tu alquiler. ¡Ay, verdad! Y a fin de mes, ¿tú qué pagarle? No me puedo volver a atrasar, por favor se va a molestar. También puedes pagar tus servicios como por ejemplo luz, agua, internet. Y hasta el nido, mira tú. ¡Ay, también puedo pagar los impuestos! No se olviden de pagar tus impuestos, ¿ah? Y también puedes pasar a cuotas tus compras con tu tarjeta de crédito. Como cuando te das algunos gustitos, por ejemplo. ¿Qué estás haciendo? Comprando un par de cositas. Un par nomás. También cambiar tus dólares y soles. Ay, sí, porque ahora con todo esto de la inseguridad, a mí que no me saquen de mi casa. Ya no salgo. Y ahora que lo sabes todo, esta información, ¿a quién se lo quisieras compartir? No, sí, claro. Lo voy a compartir con las mamás del nido, con las mamás del parque, las mamás del cumpleaños. Un círculo de comunidad, ahí conocen las mamás. ¿Realmente tengo que ir a una agencia para activar mi token digital? La respuesta es no. Ahora lo puedes hacer 100% en línea desde cualquier lugar. ¡Ay, qué buena noticia! Porque fui una vez con mi hijita, la tenía cargada así y se hizo. En mi blusa, me ensució, me dejó una mancha gigante. La chica de la antena se puso nerviosa, pero también se rió. Yo también me puse nerviosa, pero también me reí. El señor de seguridad también se... Bueno, cuéntame cómo hago. Solo debes reconocer este botón, aceptar los términos y condiciones, validar tu identidad y en menos de un minuto estar activado. ¿Es cierto que ahora puedo enviar y recibir dinero con mi número de celular? Eso es verdad. Olvídate de los números de cuenta y los códigos interbancarios. Solamente debes reconocer este botón y podrás yapear a celular. ¡Ay, claro! Pues para las chanchitas con mis amigas. Porque cada vez que salgo con mis amigas es un lío lo del pago de la cuenta. Ya, tú pagas y yo te doy, ¿no? Que tú pagas, que ya... Tengo una pregunta más. Me he comprado un nuevo celular para grabar contenido y necesito desafiliar mi app Banca Móvil del celular anterior. ¿Cómo hago? Si cambiaste, perdiste o te robaron tu celular, sigue estos pasos. Señor director, ayúdame. Entras a Configuración, a Dispositivos Afiliados, seleccionas el dispositivo que quieres desafiliar y listo. ¡Ah, el toque! A ver, espérate un rato que lo hago, ¿ah? ¡Wow! Esto ha sido intenso, la verdad, ¿ah? Pero aprendí un montón, ¿ah? Gracias. Así que no se olviden de compartir este video con todas las personas que lo necesiten. En mi caso va a ser, por supuesto, que con mi esposo. Así que suscríbanse para que puedan ver más videos sobre las fijas del BST. ¡Chau!